No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué pena! Que no pudimos estar en el aeropuerto. Está bien. Nosotros llegamos y estamos bien. ¿Cómo están ustedes después de este accidente? Salimos bien. No fue tan grave. Tuvimos que pasar la noche en el hospital por nuestra edad. Somos viejos. Eduardo, tú tienes mucha suerte. Tú estás aquí por Carmen. Ella te trajo a Costa Rica. Es sólo por la buena voluntad de Carmen que estás aquí con nosotros. La chica se sintió muy bien con las palabras dulces de los abuelos. Sentió que había hecho algo importante para ellos y para Eduardo. Vamos a nuestra casa. El gato. ¿Tiene hambre? Sí, tenemos mucho hambre. Vamos a casa. ¡Aguardo! ¡Aguardo! ¡Aquí! Tengo gallos pintos y tortillas caseras. Ahora Carmen sí sabía lo que era gallo pintó. Tenía ganas de comerlo de nuevo. Todos caminaron a la casa. Carmen se sentía muy bien. Sabía que era una persona diferente. Cuando venía para Costa Rica, sólo quería a las playas y viajar sola, pero eso era antes. Ahora quería pasar el tiempo con Eduardo y sus abuelos. Carmen podía conocer Costa Rica con una familia. No tenía ganas de estar sola mucho tiempo y podía ver Costa Rica por primera vez con el niño y su familia. Iba a hacer un viaje fenomenal. Tal vez iba a ser mejor que ir de comprar, trabajar en McDonald's y tomar el sol con sus amigas. Vamos Carmen, hay mucho que ver y hacer. ¡Estamos en Costa Rica! ¡Agui! ¡Agui! Por no sha means nada. Yo no me of前 me... No! Just get the freaking dress on. No. No. Take a little girl and he will not put the dress on. I'm a little girl, I will not put this dress on. You were guard all week while there's very long time left for you. Nice. We're not gay. No. Not gay. I'm a little carrie. Necesitamos servicios. ¿Puedo seguir para que podamos... ¿Vale, turno aquí o la siguiente? La siguiente. Este. ¿Hay gallo pinto y tortillas caseras? ¿Hay gallo pinto y tortillas caseras? ¿Me hice una pregunta? ¿Hay gallo pinto y tortillas caseras?